Se han mejorado las imágenes negativas, fíjense, deterioro de la salud, pues había, que necesariamente ocurría a los 65 años, deterioro de la salud, lo pensaban un 73% de las personas en 1992. Bueno, pues ahora miren qué bien que solo lo piensan un 58, pero en todo caso se dan cuenta. Miren qué barbaridad, que son como niños, porque esta es una tribuna absolutamente excelente para lo que voy a decir. ¿Cómo quieren ser tratadas las personas mayores? Esa es una pregunta que me han hecho desde la Asociación Española de Geriatría y Gerontología. Y se me ha ocurrido hacer una pregunta abierta a mis alumnos mayores. Yo tengo alumnos jóvenes que son los que les provoco de esa manera, y alumnos mayores, alumnos mayores de 55 años. Tengo alumnos de 80 y de 85 en el programa Universidad para Mayores de la Autónoma. Bueno, la pregunta, ¿cómo quieren ser tratadas? Ser tratados. La respuesta es como personas. Con respeto. No como niños. O sea, no digo más. Me parece que es tremendo que una persona pueda responder como persona. Eso quiere decir que no se siente usted tratado como persona. Se sienten tratados como niños, como discapacitados. Los estereotipos sobre los mayores están muy cerca a los discapacitados. Intelectuales. Oiga, pero eso está. ¿Por qué jubilan a la gente a los 70 años? ¿Por qué la jubilan a los 65? ¿Por qué? Porque no son competentes. Ha llegado la hora de que descansen. Oiga, oiga, oiga si quieren. Y si no quieren. Bueno, en todo caso, perdonen la exactación, pero en casa del herrero, cuchillo de palo. Bueno, yo creo que, esto concluyo, ¿no? El edadismo es un problema que nos guste o no nos guste está. Existe discriminación en función de la edad. La jubilación es un exponente. Independientemente de que el 80% de la población española mayor no quiera jubilarse. Y lo hemos visto palmariamente cuando se ha incrementado la edad de jubilación. ¿Verdad? ¿Lo hemos visto todos? Bueno, pues eso es cierto. Pero la jubilación voluntaria, que hemos creado una plataforma en contra de la jubilación obligatoria, a favor de la jubilación voluntaria, pues si ustedes quieren adherirse, creen jubilacionvoluntaria, arroba y a ju.es. Bien, no me voy a detener en esto, pero hay que luchar contra los estereotipos negativos, hay que luchar contra la discriminación en función de la edad, porque una persona mayor de una determinada edad no se la puede hacer un trasplante de riñón. Conclusiones. El envejecimiento de la población es el producto del éxito de la humanidad. Promocionar el envejecimiento activo es prevenir la dependencia. No esperemos que aquí llegue, porque luego entonces podemos hacer otras cosas, pero no prevenirla. El individuo ha de concienciarse de que es un agente absolutamente esencial en su forma de envejecer. Y existen fuertes amenazas en las imágenes. Bueno, y muchas gracias por su paciencia, porque yo creo que he estado demasiado exaltada para estas horas de la mañana. Gracias. 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 Gracias.